...100 despidos masivos de la Asamblea Nacional, es mentira, es parte de la organización... ¿Cuántos trabajadores creen ustedes que hay en la Asamblea Nacional? Según el número del presupuesto hay como 700 trabajadores, doctor. En la Asamblea Nacional hay 563 trabajadores. Es posible, es posible, pero ¿cómo van a haber 100 despidos? Yo creo que hay que estar claro, aquí no ha habido despidos. Existe una reestructuración y naturalmente cuando desaparecen 6 oficinas, ni siquiera oficinas, divisiones o divisiones, no eso no se tocó, son divisiones. Entonces son 6 personas crecen, lo cual por desaparecer nuestra estructura hablamos con ellos. Es decir, todo...